Hey buenas a todos, aquí WalterRez comentando y estamos de vuelta en Minecraft y después del episodio anterior en el cual estuvimos a punto de encender el portal también nos quedamos con el tema de los cultivos, el cual dijiste que tenía solución Entonces la solución me dijeron, Vegetta ¿estás? Si, estoy aquí, estoy aquí Ok, madre mía, estás a tope hoy eh Estoy, chaval, mira como mola la cabeza, ¿ves? Demasiado cristal Me dijeron, ¿sabes qué? Que con una azada de diamante Cuidado, no te espantes Si, dime Con una azada de diamante podíamos conseguir arar ese tipo de tierra Si, que me lo dices cuando lo cuentas Me estás tomando el pelo, Vegetta tío, no te lo estás tomando en serio Venga, pruébalo, pruébalo, pruébalo Tú la estás tomando en serio, Vegetta Venga, pero Willy, por favor No sé si quieres que lo pruebe, porque sabes que es contira ¿Le hago yo la azada o tienes que usar el ney? Dímelo Eh, la azada la estoy haciendo yo Vale, vale, vale Pero necesito palos Te tengo uno bien gordo ¿El qué? Ah, no, que es un hueso, que es un hueso, que es un hueso ¿Qué? Ah, no, joder, tú, macho Ahora no iba por ahí los tiros, te lo juro A ver esto ¿Quieres madera? Tú, Willy, estás muy callado, ¿eh? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? Estoy aquí haciéndome esto como puedo porque tienes una mesa de crafteo en la punta de cada casa, ¿sabes? No, vamos a ver Bueno, tienes dos al lado, claro que sí, claro, claro, claro La mesa de crafteo está andada junta, lo que está al otro lado es el cofre de los bloques De los deseos, venga, hombre Eh, podríamos hacer aquí un pasillito secreto A ver, esto vamos a llevarnoslo, tío, que me marea Vegetta, coge esto ¿Por qué te marea eso? Porque se mueve, tío Vámonos Ah, por mí toda Vale, ¿qué es lo que queremos ahora mismo? ¿Cuándo lo queremos? Uy Chocapic ¿Dónde estás? Vale Oh, decía la verdad, no nos ha mentido Vegetta Oh, 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 oh ¡Al agua! Vale, eh, no tengo... Oh Oh, qué bonito Venga, dale, dale, ponlo, ponlo ¿Que ponga el qué? No sé, algo ¿Si no tengo semilla? Es verdad, yo sí Pero, pero no tienes lo de... ¿El qué, el qué? ¿Lo de Glowstorm? Sí, sí, voy a por cosas, voy a por cosas Vamos a plantar todo lo que no podíamos plantar antes Vamos a plantar todo lo que no podíamos plantar antes Vamos a plantar todo lo que no podíamos plantar antes Eh, pero se está desapareciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Ha surgido un nuevo tipo de contratiempo ahora No lo sé Vegetta Sinceramente tenemos que plantar ahí Oye, eh... ¿Podemos pedir que nos dejen coger de creativo una zanahoria, tío? Es verdad, tío Una patata Joder, es que no hay... ni patata ni zanahoria Se me hace súper pesado Tú me he perdido... he perdido... ¿Qué has perdido? He perdido las semillas de aquí Sin semillas y sin cerveza ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Tío, Vegetta ¡Eh! Pues no puedo plantar eso tampoco ¿No? ¿Soulsan? ¿Pero has perdido alguna de estas o qué? No, esas no Igual solo se pueden plantar estas ¡Ay! Me duele la cabeza ¿Solo se pueden plantar estas? Probé encima de la Soulsan Que no pongo nada encima de la Soulsan Toma, toma, toma Ponlo tú si quieres ¿Y por qué? No sé Vale, vamos avanzando poco a poco, ¿sabes? Ya vamos distinguiendo entre troleos y cosas que van siendo ciertas Bueno, yo no distingo nada O sea... Puede ser... Eso es como una ruleta rusa, ¿sabes? Puede ser verdad o puede ser mentira Oye, aquí faltan vallas, ¿no? Bueno Sí ¿Qué ha pasado con la valla? Pues que se ha quemado, si te lo he dicho antes Y tengo miedo a que se queme Dime Yo tengo miedo a que esto avance y nos quedemos sin... Estas semillas He tirado hueso antes cuando podríamos haberlo utilizado aquí, me imagino Eh, una cosa Ah, yo tengo hueso... Ah, pero huesos de... Hueso blanco ¡No! Igual los huesos negros si los metes Puedes hacer polvo de hueso negro ¿Y sirve para eso o no? A lo mejor sirve el normal No hace falta hacer tanta tontería Voy, 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 voy Voy, que tengo velocidad Venga, tú Willy Venga, venga, que me das, que me das Eh, eh, vamos, vamos, ese Willy Eh No me toques las narices, Willy, no me toques las narices Vamos Voy a subir, voy a subir, voy a subir Chupo la casa, eh, con las flechas Willy, chaval, como escucha algo de incendio Es que voy a tu casa, la de verdad, ¿sabes? Pero no es una incendia de verdad, ¿no? A ver, eh, voy a por... Bueno, si ves que se quema algo es tu casa, es tu casa, ¿vale? Polvo de hueso Polvo de hueso Voy a llevar todo lo que tengo Vamos, vamos Willy Vamos, Vegetta Vamos chaval Shooza y Moon Toma Vamos Ay, no, esto no Eh Willy Eh, eh, le hemos perdido también esto Ey, ¿Esto por qué pasa esto? David, dale con el pulvo de huesos, dale, dale, dale ¡Oh, polvo de huesos! ¡Magia, magia, magia, magia! ¡Ya venga, está todo! Pero por qué, ¿y por qué esto no crece? ¡Sopla! Mira, Willy, chaval, como vuelvas a tirarme una flecha... Mira, esto, que le den a los cultivos, tío. ¿Quién quiere cultivos? Tenemos de todo, tenemos cristal, Vegetta ¿Quién quiere cultivos siguiendo cristal? No, piénsalo, piénsalo, piénsalo Esto ha quedado muy feo, eh, al final Pero bueno, venga Que alguien nos diga en los comentarios qué narices pasa, eh Sinceramente, mira, chaval, ya he tirado flechas a casa Es que de verdad, como se puede ser tan Miseria, como me queme la casa Te digo yo, que pongo dinamita en la tuya y la vuelo Por los aires, la vuelo, eh Pero la tiene la tortuga, ¿no? Con la tortuga dentro, chaval Y con todo dentro, ¿sabes? Además que cuando muera, cojo otra doméstica, le pongo el mismo nombre Y la vuelvo a meter y la vuelvo a estar yerto por los aires Por si acaso Ahí, pero de buenas, eh, Willy No, por lo menos, no pienses que estoy enfadado, ni mucho menos Ni me enfadaría, lo más mínimo No, no, ya, ya Tienes la voz un poco fastidiada, ¿no? Sí, porque llevo grabando toda la mañana con el señorito ¿Con quién? ¿Tienes un señorito ahora que te hace los vídeos o qué? No, no, es señorito Willy Ah, vale, 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 digo, ¿sabes? Se me nota fastidiar la voz Nooo No Vegetta, no hagas eso, tío, que es malo Hola, muy buenas, mi nombre es Vegetta Tengo un canal de Youtube Subo vídeos y estoy con Willy No sé ni cómo le aguanto La gente me dice, madre mía, qué paciencia Un momento, ¿sabes cómo va el tema de los orbes y los infuses? No Nos han dicho, tenéis que coger las armas Haced las infuses de estas Y después Encantarlas, ¿sabes? Sí Quiero hacer bañándote en el caldero No sé Vale, venga Vegetta, vamos ¿Estás preparado? Trae pociones de fuego, por si acaso O entramos mejor y nos venimos corriendo No, 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 pociones de fuego, pociones de fuego Nos estamos quedando sin cristal, eh Bola de slime Bola de slime y... Tú, hay que hacer un episodio de la mina, eh, en breve Fuego, sí Vale, vamos a ver, entonces La gente nos decía que hasta cuándo va a durar este... esta serie Es verdad, y se acaba hoy, de hecho ¿Eh? Se acaba hoy, ¿no? Sí, eso todavía no lo hemos comentado, chicos Pero... hoy Se acaba la serie Y nada, no por nada, sino por comer Vamos a ir ya a este nuevo portal y... Y lo más emocionante lo vamos a quitar Claro, claro, porque hemos dicho Para dejar con la emoción No llevo pociones, eh, no llevo nada Eso sí que es darle emoción, eh Sí, así bien Llevo cristal, llevo cristal, eh Ah, bueno, bueno Y hasta aquí, bueno chicos, espero que os haya gustado Esto, en el episodio, nos vamos a Adios Venga Venga, venga, a un ch inexperления Ya está Ya está Ya está Qué bonito Eh, eh, foto Willy Eh, Willy, este fuego Es fuego Fatuo Huele Quiero otro lado Fuego Fatuo Freq Este fuego no quema, es lo bueno que no quema Qué no quema Sí, pero, eh, tú tampoco que se puede quitar No, es fuego inmortal No, pero luego desaparece Foto, 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 venga, foto, foto tú en ti Foto, 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 a ver un momento Mira lo que hago con las manos, uuuu Foto así, así ¿Sabes? Sí, así, así En medio del vídeo, vale ¿Y con el arco? No, no, ¿entras tú o entro yo? Oveja, entro yo Vale, tú me dices si renta a entrar o no renta a entrar Entro o no? No, 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 no Si hubiera experiencia que sale a través del portal Entro o entro Entra, entra, Willy, Willy, entra No, me he comido todos los portal Eh, que me quemo, ¿qué pasa aquí? Que te quemas Me he comido tres cristales sin querer, tío Vale, los cristales te dan aguanto al fuego No, pero te dan, o sea, lo único que nos da aguanto al fuego son las pociones, tío Vamos a hacer pociones Necesitamos pociones, sí Me he comido tres cristales sin querer Ostras, he visto un árbol blanco, ¿lo has visto tú también? Yo he entrado y no sabía cargar ni el mundo, tío Y me estaba quemando y he dicho me voy ¿Pero dónde estás? Yo no te veo ahora mismo ¿En casa? ¿En serio? Hombre ¿Cómo llegaste hasta ahí? Eh, que no, hombre, que estoy en la dimensión todavía ¿Me sigues? No, en la dimensión no estás Ah, hazte te pe, hazte te pe Voy, 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 tengo pequeños problemas Aquí, 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 hay agua, hay agua, hay agua, hay agua roja Pero, ¿cómo que? ¿Estás en la dimensión todavía? Sí, sí, hay agua roja, hay agua roja Pero vamos a ver, que te quemas ¿Qué dices? Willy No, no, no Pero qué mentiroso él, chaval Qué mentiroso llegas a ser Tengo una poción de fuego, Vegetta Ah, muy bien, gracias Nada, nada, nada Tío, lo mejor es que lo hiciste tú Vale, se está cargando el terreno, ¿vale? Hay, 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 hay vacío, ¿no? Sí, hay vacío, así que esa es otra Aquí no lleva bloques Sí, eh, tú, esto se ha ido a ver, esto no se puede jugar aquí, tío ¿Por? O sea, me refiero, porque, o sea, ¿qué fumada es esa, tío? ¿Qué pasa? Pero si te, es que si te casas ahí, te mueres ¿Estás muerto? No, 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 que va A ver, una pregunta, una pregunta Teníamos una cosa que se llamaba Rope, ¿no? ¿No tenemos el, el, el rope cuerda? ¿Cómo? Teníamos un mod, que no nos llamaba, ¿Zipline? Tampoco Teníamos un mod, que no, no lo hemos instalado Pero hay un mod que es para, es como, como que hay tirolina, ¿sabes? Sí Entonces podríamos haber puesto, ¿sabes? Tirar con un arco una tirolina, de una punta a otra, pero no Botella en, claro, ¿y cómo llegas a la otra punta, guapo? Pues con el arco y espalándolo Ah, sí, qué bueno Botella de encantamientos, eh, escucha una cosa, a ver que yo piense A ver, ojo, ojo, atentos, ¿eh? ¿Qué vas a pensar? Sí, eh, je No hay más pociones, ¿no hay para hacer más pociones? ¿De fuego? Sí Sí Aquí hay crema de magma Pero, ¿y los...? Ah, mira, aquí tenemos, ay, qué bonito Qué cosita, qué cosita, cojo, cojo yo con mucha guita Tío, no me dejas entrar en casa, ¿qué has hecho? ¿Cómo te voy a dejar entrar en casa? No me dejas entrar en casa ¿En serio? ¿Soy un vampiro o algo, o qué? Y aquí no entras, eh, Willy No entras A ver, me hago despedir ¿Qué? No me dejas, no me dejas entrar en casa, ni cerrar la puerta Pero si estás abriendo de ahora ¿Ahora? Madre mía Ahora Willy, pierdes la cabeza Vale, pues venga ¿Qué hacemos, Vegetta? Haz pociones Tío, me he comido En la noche de amor Vaya cagada todo, tío Eh, eh No, no, que mancha la casa, eh Mira Uy, uy Oh, mira, lingote de oro Super útil eso ahora mismo ¿Sabes para qué? Sí, para llevarte mi experiencia, de gracia Esto por aquí Vale, tengo una idea Madre mía, los cofres están hechos una porquería por tu culpa, en serio Ah, no, sí Están súper ordenados, eh ¿Están súper ordenados? Sí Será en tu pueblo, chaval ¿En qué Minecraft estás jugando tú? Solo pongo unas cosas y tú tienes que ponerlas Oye, ¿puedo, ponemos una llama de esas en casa? No, no pone ninguna llama de esas en casa ¿Scorpi? La pongo y la quito, eh No, 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 Willy, no ¿Qué más te da? Es un pringao Sí, un pringao, pero un pringao con gasa, ¿sabes? Y le gusta quedarse en su casa Vale, eh ¿Estás haciendo ya las pociones? ¡Oh, que el cielo se ve! ¡Ah, qué bonito, tío! Sí, estoy haciendo pociones Sin efectos Eh, hay que poner Crema de magma Ponla, ponla, ponla ¿Crema de magma? ¿No? Magma cream de este, ¿no? Sí Crema de magma, ¿sabes? Lo estoy poniendo, lo estoy poniendo Noche de amor Cuánta locura Me meto en el caldero Vaya Bueno, pues Ahora hay que ponerle Redstone, ¿no? Para potenciar el efecto Ajá, muy bien Ahí la has dado, compañero Nada, tío Y 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 porque hay fantasmas con fuego ah por cierto me dijo un suscriptor que iluminase el bosque si te lo dije yo no me dijo un suscriptor te lo dije yo que te lo haya hecho un suscriptor tu que me vas a decir Willy bueno pues nada pero si el mismo comentario de la azahada de diamante nos decia que iluminase esto Vegetta mira que se acaba aqui la serie de verdad eh venga a que no hay narices ahora ah si llevamos 10 minutos de video y lo corto tal cual venga chaval adios muy buenas cuidate Willy eh ay no tengo antorchas no tengo antorchas resistencia de fuego vejera he creado algo increible si que ha creado algo magico vale eh tengo una pregunta solo? tengo varias lo que tenemos que hacer sabes que es yo soy el antorchero dime coger bloques coger bloques bloques de que? de lo que sea para ir de un lado a otro no? para ir al otro lado si 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 cogemos bloques cogemos siempre que puedas coge piedra vale por? porque es la que mas vamos a tener tenemos mas nieve por ejemplo no tengo un climedith de esta ostras es verdad perfecto es que habla sin saber tio eh vale venga vamos una cosa había algún tipo de enemigo en esta dimensión? habrá fijo de aerea madre mia vaya puncion a ver ponte al lado mio voy 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 enserio la has hecho con pólvora? si toma una de estas pero creo que con una de estas nos sirve a los dos o algo asi mira la tiro yo eh la tiro yo wey ese wey te afecta? si a mi no? pero 1.38 cuanto? 1.38 a mi dos minutos nada mas venga 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 piensa ir a pocion si pero es que el caminito este supone la muerte chaval pero da igual estoy viendo que muero willy que no hay enemigos? pues no se pero como los hayan me van a matar de una forma curiosa no hombre voy a ir haciendo las pociones he tardo nada no hay menos madre mia me siento ahora mismo como merlin el mago si oye tu y esto? hey no teniamos agua willy hay que traerse un pico eh por? porque no tengo oye vegeta voy a tener que salir de aqui me ha dado una pocion vale me ha dado otra pocion si no teniamos cristal donde estan las 18 botellas que teniamos? que oro las he traido vamos a utilizar los hornos porque los hornos molan mucho jaja soy vegeta que tonto eres pues he cogido las botellas porque no lo sabia no me da cuenta hay un inventario hay un inventario madre mia chaval lo que te estoy haciendo aqui vegeta tio es que me has roto la dinamica del juego hay señor vale estoy haciendo un puente que como me caiga oye oye pero que esto no es ah ah que esta flotando madre mia vegeta si caes al vacio que pasa? pues mueres claro madre mia vegeta me estas haciendo aqui perder una de tiempo mira callate que estoy jugandome la vida ahora mismo por ti no si ya se por eso te mandaba ahi ya lo se ay vegeta hay algun enemigo o algo que veas asi a lo lejos que digas wow? si mi muerte wow pero hazlo de tres caminos osea en plan hazlo a ver te voy a explicar como tienes que hacerlo porque a lo mejor haces mal el camino hazlo de una altura y luego a los otros dos lados para que no nos podamos caer sabes? o una vallita te llevo vallitas? una vallita chaval a lo mejor se quema no? no lleves vallita encima ten en cuenta si algo mas quiere el nene no se quieres que te haga a lo mejor un arco ehh si encuentras un mineral que mole hazme un arco si un arco chaval te voy a hacer en esto ya esta osea que la glowstone fuera no? no nos ha molado a mi no me ha gustado vale 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 estoy poniendo todo por aqui a tope power vale entonces que era la redstone o que era lo que tenia que meter yo? o la glowstone ah es las dos cosas meter ahí fuera mientras no pongas es que a mi no me gusta que pongas eso de impacto contra el suelo oye ehh? no me la di que estoy aqui sin quemarme tu que estoy aqui sin quemarme y se me han acabado las pociones enserio? si y si hago un teletransportador para que sea mas sencillo no 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 pero aqui pasa una cosa muy extraña a ver 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 hago teletransportador o no? no no aqui es un teletransportador en esa dimensión se puede teletransportar de una dimensión a otra si no a ver entre la misma dimensión si de una dimensión a otra o no? vale pues si hazlo ah no te fias de tu puente si me fio pero el puente tendra que llegar hasta un sitio y cuando lleguemos a ese sitio para volver tendremos que volver al puente trae luego mas piedra blanca eh? algo mas te llevo un vino si hijo tu estas en casa a gusto verdad? yo hay gente uy hay gente yo estoy aqui haciendo todo esto eh defiende todo esto? el puentecito el puentecito mira me se crafteo del transportador ya como si fuese mi hijo vale cuidadito cuidadito madre mia chaval voy tenso no lo siguiente los tienes de corbata que si si vale deje de esto y ya esta eh? el tito willy ya va en camino tito willy el tito willy ya va en camino tito willy chaval vamos como no se de prisa abre el cuerpo del tito a veje sabes? el veje me deja la puerta abierta de casa pero bueno no entiendo porque no me quemo enserio porque eres oye vamos a ver igual nos estamos quemando porque estamos encima de esta piedra claro es que es la piedra pero aqui no te quemas voy a poner esto aqui vale? ostras esta haciendo un señor puente eh vegeta hombre hombre yo digo que sea en plan osea no sabia que ibas a ponerlo de dos ah se me ha olvidado la piedra voy a por ella anda que no que la tengo aqui toma donde esta? es que el problema esta en que no veo ah mira aqui esta no veo donde estas tu sabes? estoy aqui cuidado 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 estoy apretando el ship mas un poco mas si 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 yo yo igual yo igual no seria mejor tirar una ender pearl y transportarnos ahi enfrente? si como caiga mal ah es que no tenemos ender pearl no? si tenemos en casa tenemos en casita en ue que ha pasado? que ha pasado de que? te juro que sentia que era mas pequeño que antes se sabra el doping el cristal ah si es verdad es verdad oye que aqui no me quemo otra vez y vuelta la burra de trigo a ver vegeta yo pensaba que te quemaba no es la dimensión sino la piedra y seguramente eso que estamos viendo alla abajo sea tierra y tampoco nos quememos simplemente era por el portal que podia haber aparecido en otro sitio aqui madre mia chaval que bonito eh en verdad esto esta guay si si es la dimensión veis que hay un ore como rosa? si aqui aqui lo veo que pico sera necesario para eso tio imaginas que necesitamos el ore del dragón yo quiero matar al dragón eh y yo yo lo tenemos que matar no? pero es que el dragón va a ser chaval como paseo en paseo por casa sabes? va a ser como venga yo creo que el dragón no lo vamos osea no lo tenemos porque me he quedado asi en bloque voy a por ellos ahora vengo vale? si si no te lo jodes mas anda que el dragón que? yo creo que el dragón no hace falta ni siquiera matarlo osea podemos matarle pero simplemente queremos el ore y esta en el end ya pero bueno yo quiero matarle si 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 me llaman carito dime no habia una pelicula que se llamaba corazon de dragón? si esa pelicula esta guapa esa eh? me gusto mucho la vi en el cine de pequeño bueno yo es que no habia nacido todavia probablemente sabes tu eras un niño yo ya sabes tenia a mi hija y todo naciste con tu hija? a mi niñita estefanía 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 no puede llamar estefi pero estefanía es estefanía y punto vale 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 no hombre y mi hijo sabes como se va a llamar? como samuel? hombre madre mia va a ser tu viva imagen he traido tierra se va a hacer un canal de youtube y va a decir hey muy buenas a todos guau donde estas? estoy aqui siguiendo el puente pero seguro? vuelvo entonces al portal? si ah yo he salido a por las cosas te he dicho voy yo estoy aqui ya ah pero como siempre tardas un monton en hacer todo mira willy mira willy que salto que salto willy que salto que salto vas para abajo vas para abajo estoy viendo el nombre para abajo ah si? pues espera ahora saldre estamos a punto de llegar eh? si tu crees que podria saltar? no me tienes que dar bloques eh? yo no tengo bloques ah toma 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 te da la sensacion de que estamos muy a puntito de caernos siempre? es que lo estamos no quiero liarla es lo unico malo que lo unico que tiene que pasar es vale ya estamos ya estamos ya estamos ya esta pequeño vamos a hacer las defensas de los laterales hay un tio ahi tu tu que son dos que son dos que son dos pero que son que son que son? yo que se los dos fuera los dos fuera le has pegado? si 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 cuidado willy cuidado willy que detras hay gente eh? detras de ti tienes gente esto hay que protegerlo tenemos que hacer la defensa si o si eh? me quiero ir me quiero ir si 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 tengo hambre tu 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 si es que es por la noche vejeta es por la noche ya ya y que yo soy una ave nocturna voy a alumbrarlo vale? alumbra alumbra pero si yo con los cristales veo ya pero aparecen los enemigos ves? fuera de aqui fuera de aqui son esqueletos son yo he visto tios que son como sin como los caballos del nether si 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 se llama gold blood blood en plan de no se que sangriento osea estamos en el mundo de sangre no de fuego uuuuh por aqui eh les da igual aparecen igualmente ostras 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 pero son muy malos tambien eh? la verdad pua chaval que esto no nos hacemos en na si pero es que el el este que nos pegan ahi el saltito ese que nos hacen dar si 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 es el problema yo me iria a casita vejeta eh? seguro? si y volvemos otro dia ya por la noche por el dia mejor dicho vale 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 si tu hazle la pasada si quieres le ponemos un cartel de bienvenida a la puerta willy willy ayudame aqui hombre no me matas? si si lo que queria era poner dejar bien hecho el puente tio las cosas bien hechas bien parecen muy bien vale ponemos un poquito por aqui por aqui vamos a hacerlo asi doble no 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 si? ah vale vale no no ya hemos puesto las antorchas ya pero mira que me queda no fasti willy jove no queda bien no? no hijo no esta mejor asi se dice y ya esta eh? que no pasa nada podiamos poner vallas eso si mira vegeta a ver que esto no es la pastelela la pastelela cibeles asi esta bien venga 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 uy me ha dejo cosas que te ha dejo? ostras proteccion 51 es peor eso no? si pero mira que bonita es mira chaval espérate a ver me voy a poner este casco estas calvo ah no 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 a ver ponte lo ponte lo ponte lo que fea es vio esta como rota eh uff vamonos que bonita mira que le parece esto veinte y veinte muertos vamonos 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 habria que poner algo al otro lado no? del portal porque uy que susto chaval pensaba que atravesaba eh vale vamos a casa vegeta y acabamos con un duro dia la serie vale 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 vamos pa casita donde esta nuestra casa? bueno chicos esperamos que os haya gustado esta serie aqui finalizamos la temporada y nada si deis like comentais no sugerís que queréis que hagamos por la siguiente temporada tu te imaginas que la gente se le cree y le da algo le da algo y dicen no para que esta algo mas emocionante la siguiente temporada vendrá en 2014 ya cuando seamos padres ¿sabes? ya nuestros hijos Así que bueno Tío, ¿por qué tiran las malditas flechas? Así es sin querer Bueno chicos, con esto nos despedimos Mañana habrá un nuevo episodio como siempre En el canal de Vegetta Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, votadlo Cualquier sugerencia que no sea trola nos lo dejáis en los comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao